Para Roger Bernardina que ayer conectó tres hits contra nuestra representación y sigue bateando bien, imparable al centro, había salido Seferina que se impulsa a la goma viene el tiro al hombre, corta el tiro al plato, se va requieto allí como corre Seferina, desde primera con un sencillo, anotó en carrera